¡Vamos a hacer honor a Erick! ¿Cómo se llama esta? ¡Huelo Killer! La atamos la vez pasada cuando vinimos, la ató Erick ahí para las cámaras, ¿se acuerda? Vamos a probarla. Después del merecido descanso, volvemos al agua. Esta vez, vamos río arriba hasta el lago en busca de las marrones. Las condiciones cambiaron. Se levantó un poco de viento y la pesca estuvo mucho más lenta que la mañana. Probamos con distintas moscas en distintos lugares, hasta que el talo tuvo la primera captura. ¡Suscríbete al canal! La devolución no fue la ideal. Se debe dar un tiempo a la trucha en el agua para que ésta se recupere. Tuve un pique muy bueno y con... tenía cuatro X. Él me dijo, vamos por la narancha. Utilicé la misma mosca porque yo hago tres de la misma. La puse, la puse la mosca. El segundo tiro, a la púfera. Aquí está. Aquí está. Navegamos hasta una bahía increíble. La luz nos indica que de a poco vamos terminando nuestro primer día. La luz nos indica que el a poco vamos a tomar en el agua. Es muy lindo dormir cerca de los lugares de pesca. En este caso estamos al lado del río, solos, en un lugar muy cómodo. Segundo día en el río Puelo, Alto Puelo Lodge. Seamos una vez más testigos de los excelentes momentos de pesca que tuvimos la suerte de experimentar. Esta vez nos separamos para probar diferentes técnicas. Hugo nimfeando en el pozón, el tano en la piedra y banana badeando en la costa de enfrente. Esto es adrenalina pura. La verdad es que te hace poner la piel de gallina cuando empezás a mirar el agua. A veces me canto mis charracos y que no quieren tomar tu mosca. Ahora intentaremos con otra. Queremos como siempre viajar junto a ustedes. Por eso tratamos de ser una ventana por donde somos testigos de las diferentes escenas que suceden. Vimos como cada día que pasaba todos íbamos relajándonos, formando parte de un equipo con un único fin. Disfrutando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pesca está muy lejos de ser simplemente pescar, es todo lo demás, las búsquedas, los encuentros, las pequeñas frustraciones de intentar algo que no da resultado, los diferentes lugares, las comidas, estar entre amigos simplemente pasándola bien. Alto Puelo Lodge, es un lugar perfecto para que todo esto suceda. Alto Puelo Lodge Alto Puelo Alto Puelo Lodge Lschaftadores Marrones Muy buenas Quiero reventar La mosca de eric La pueblo killer Como le dicen acá Tratamos para el programa La vez pasada A probarla Les queremos agradecer por estar ahí Por ser parte de este sueño Nos empezamos a ir como siempre Para volver en un nuevo capítulo De Flycast America Gracias por estar con nosotros Esto es Flycast America